La pregunta de hoy es ¿Cómo se relaciona el acceso a la educación con la calidad de vida? A propósito del Día Internacional de la Educación propuesto por las Naciones Unidas, como una manera de resaltar la importancia del acceso a la educación a nivel mundial, hoy quiero contarte cómo este elemento influye en nuestra calidad de vida y por qué es necesario para transformar el futuro y romper el ciclo de pobreza. Cuando hablamos de educación usualmente pensamos en la educación formal, que es aquella definida por el gobierno de cada país y ha estado enfocada en regular qué se enseña y cómo, según los conocimientos que se valoran en cada momento. Entonces encontramos que las artes, para poner un ejemplo, han estado relegadas por un antecedente histórico que fue la era industrial. Esa época en que existía un Leonardo da Vinci o un Cervantes Saavedra, genios en sus respectivos oficios, se ha ido aplacando a partir de la lógica del mercado. El famoso comediante y antropólogo Andrés López mostraba esta realidad cuando decía en su show que si alguien quería estudiar literatura, ¿de qué iba a vivir? Una sátira que muestra la preocupación por conseguir un trabajo digno que permitiera suplir las necesidades básicas y muchas veces no es compatible con los estudios que se perciben como poco productivos. Hoy en día no contar con esa educación formal, ese diploma, limita la posibilidad de una mejor calidad de vida para las personas. Me explico. La educación es uno de los determinantes sociales que está directamente relacionada con el estrato socioeconómico. A mayores ingresos, mayor posibilidad de invertir en estudios de calidad y cualificarse. Además, recibir educación formal se ha convertido en un requisito pues nos hemos hecho la idea de que nos dará acceso a mejores oportunidades laborales. Entonces sabemos que no tener educación limita el acceso a un trabajo bien remunerado, una alimentación balanceada con frutas y verduras, hay menor acceso a salud y servicios especializados, así como el manejo del tiempo libre en entretenimiento y actividades de ocio. Por eso, en vez de hablar solamente de la educación formal, me gustaría hacer referencia al término más amplio que se enfoca en el aprendizaje de habilidades y conocimientos, teniendo en cuenta la mirada de Ken Robinson. En la descripción del video te dejo dos enlaces muy interesantes al respecto. Desde esa mirada, la educación hace parte de nuestras vidas. Constantemente estamos recibiendo información, pero la educación en el sentido más amplio nos permite revisarla, cuestionarla y aplicarla a las necesidades actuales. Aquí los cuidadores de los infantes juegan un rol fundamental. El rol de la crianza también necesita valorarse, pues las ideas de los padres se transmiten a los hijos, tanto las capacidades innovadoras como aquellas que pueden llegar a ser perjudiciales. Lo que sabemos es que el futuro es incierto y el mundo es cambiante. La importancia de la educación radica en ayudar al desarrollo de seres humanos autónomos, con criterio claro, con capacidad para manejar sus emociones y que logren aplicar sus conocimientos para mejorar su vida, sin la necesidad de aprovecharse de otros humanos. En resumen, la educación influye en todas las áreas de nuestras vidas, pero no es el único factor determinante de nuestra salud. Espero que con esta reflexión puedas pensar en el rol que ha tenido la educación en tu vida, cómo se ha implementado, a la fuerza o entendiendo tus procesos, de manera que puedas apoyar las iniciativas que buscan mejorar nuestra calidad de vida. Hasta la próxima.